Mi abuela es una persona muy normal No, no es cierto, así es como una abuela normal dormiría a sus nietos Buenas noches, mi niña, déjame te persino ¿Vas a querer que te cuente un cuento y te ponga música relajante? Así es como mi abuela me dormía a mí ¿A que no adivinas lo que compré en el tianguis hoy? ¿La película de Chicken Little? No, mejor un DVD de peleas callejeras 100% reales Abuelita, yo no puedo ver eso Mi mamá dice que las películas piratas son malas Ah, pero cuando viste la de piratas del Caribe no dijiste nada Tienes razón Acuéstate y deja que el sonido de los puñetazos te arruin De verdad la amo Además es una persona en serio honesta Si quiere decir algo no va a quedarse con las ganas No le importa si eres la señora de la tortillería o el papa Hola, buenos días ¿Todavía le quedan tortillas? Esta es una tortillería y está abierta ¿No cree que si no tuviéramos yo hubiéramos cerrado? Ah, bueno pues deme un kilo por favor Para que me enciana Ay, están calientitas Qué bueno porque así te va a arder más cuando te las lanche en la cara Babosa maledicada ¿Crees que tus papás están orgullosos de tu actitud Después de todo lo que gastaron en tu educación? Nadie le compra a esta señora Yo vi como agarró las tortillas sin lavarse las manos ¿Crees que tu abuelo está orgulloso de que lleve su apellido? No, no, la respuesta es no Como sea, regálame poquita sal Voy a agarrar una tortilla En serio, muy honesta Ay, qué bonito Pug Me da risa como se le hace un ojo para un lado y el otro para el otro Está más mirolo que tú, Jordi Es mi bebé Ay no, entonces está bien feo Cuando iba con ella a la tienda si fuera a comprar nada más un litro de frijoles Y por más que la tienda quedara a tan solo 7 metros de mi casa Siempre nos tardábamos más de 20 minutos porque ella conocía a todos y en el camino siempre se encontraba a alguien Jordó, acompáñame por frijoles por favor Y abuelita, es que estoy en pijama Vamos a la tienda, no vamos a una pasarela de Gucci 15 segundos más tarde Flor, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias, ¿qué tal tú? Otra vez no, por favor ¿Este niño fodongo? No me digas que andaba vendiendo chicles y lo adoptaste Es mi nieto, te dije que te arreglaras 15 minutos después Y me dio diarrea y atrás de la cortina del baño había un fantasma ¿Cómo crees? Oye, ya tengo que irme, cuídate mucho Cuando quieras veré, tú ahí tienes tu casa ¿Quién era abuelita? Ay no sé Mi abuela es en serio la persona más supersticiosa que conozco Abuelita, fui al baño No salgas del cuarto, estoy trapeando Si quieres me quito los zapatos para no manchar es que me ata mucho Ándale, quémate los pies Estoy trapeando con amoníaco porque tu tía vino hace rato y dejó aquí sus malas vibras ¡Se me va a salir! Hacen la maceta del lado de la cama, dicen que es bueno para la abundancia Súper supersticiosa Abuelita, tengo hambre Tráeme un huevo ¿Vas a hacer huevito cocido? Aquí está abuelita Acuéstate ¿Qué? Comimos hace media hora y tú ya tienes hambre otra vez Una amiga me platicó que esos son los síntomas de diabetes en las trompas de falopio Así se murió su gato Gracias por preocuparte por mí abuelita Me estoy curando, cállate Ella me hizo tenerle miedo a la cocina Oye abuela, ¿por qué la pared de aquí de la cocina suena hueca? Ah, nada grave Es que los vecinos que vivían aquí antes se enterraron a tres monjas ahí adentro ¿Yordo? No sé que estás en el cielo, se te fijan un tropeño ¿Yordo? ¿Estás ahí? Mi miedo duró mucho tiempo Abuela, tengo hambre Allá en la cocina hay un pastel de tres leches Están al lado de las empanadas de Nutella y las donas de M&M's que te compré hace rato En la cocina Se enterraron a tres monjas ahí adentro Ay, mira un chayote Así está bien abuela, gracias Si hasta ahora no me creen lo genial que era, déjenme decirles que ella fue la que inventó lo de cancelar personas A mí me cae bien gorda la esposa de tu tío Entonces, ¿por qué tienes una foto de ella en la vitrina? ¿Qué? Sí, esa donde está con mi tío ¿Tráemela? Sí, té ¿Préstame tus tijeras? Sí Tráeme la revista del baño Aquí está ¡Guau! ¡Qué rápido eres! Lo sacaste de mí Listo Ahora se ve más decente Mi abuelita guarda todo, no importa qué De hecho, hasta tiene un cuarto exclusivo para guardar toda clase de cosas Y en serio lo tiene todo, es como un minicosco ¡Abuela, se me cayó el diente! ¿En serio? ¡Dámelo! Pero iba a dejarlo abajo de mi almohada para que el ratón de los dientes me traiga dinero ¿Cómo cuánto dinero te deja ese ratón? Como 10 pesos Mira, y de ver cómo tu abuela es protegerte ¿De verdad quieres que un ratón se meta abajo de tu almohada? Yo solo quiero dinero ¿Sabes dónde viven las ratas? ¿Con sus esposos los patos? Dije ratas, no patas El punto aquí es que las ratas viven en las alcantarillas Que están llenas de popó y basura y desechos y enfermedades ¿En serio? Y eso no es todo, pueden tener rabia o hasta veneno Imagínate que te va a hacer una rata rabiosa si tú no te puedes defender por estar dormido ¿Crees que vale la pena sacrificar tu vida por 10 pesos? No lo sé Solo imagínate las noticias de la tarde Niño muere dormido asesinado por un ratón Té, es tuyo Gracias 15 más y tengo mi primera centena Abuelita Manda de tantas y es bueno, ¿verdad? Ella me enseñó lo que es el amor Abuela, ¿por qué nunca he conocido a mi abuelo? ¿Por qué? Pues está muy ocupado ¿En serio? Sí, con sus giras, sus conciertos, sus firmas de autógrafos ¿Mi abuelo es famoso? Demasiado ¿Puedo ver una foto de él? Claro, mira, es él ¡Papá! ¿Mi abuelo es Juan Gabriel? ¡Ajá! Pero él es gay, ¿no? ¿Algún problema homofóbico? Desafortunadamente desde 2012 mi abuelita está allá arriba En el segundo piso Nada, es broma, se murió Después de eso mi vida cambió para siempre Y una vez casi muero asesinado por culpa del ratón de los dientes Porque ya no tenía quien me defendiera de él Así que, si tienen un abuelo, no lo den por sentado Quieranlo, ámenlo, escóndale la dentadura de vez en cuando No, no es cierto, no hagan eso Pueden recibir severos bastonazos Pero de verdad, valoren todos y cada uno de los momentos que pasan en su vida No estando mormados Porque cuando estén mormados van a decir ¡Ay no, Dios! Quisiera no estar mormado Esto es horrible ¿De qué estaba hablando? Así, quieran a sus lonjas faciales porque son parte de ustedes No, eso no era Valoren a sus familiares Aprovechen el tiempo que pueden pasar junto a ellos Nunca sabes cuándo va a ser la última vez que puedes verlos Hay un dicho muy popular que representa lo que quiero decir a la perfección Ojana significa familia Y la familia nunca te abandona No me acuerdo de quién lo dijo Creo que fue Pablo Neruda o algo así Yo de verdad amo a mi abuelita mucho A pesar de que ya no esté conmigo Tanto que cuando Juan Gabriel se murió Yo me emocioné muchísimo y me puse muy feliz Eso sonó muy mal Lo que quería decir es que Juan Gabriel murió el día del abuelo Y ahora él y mi abuela son muy felices En el cielo Wow, eso rimó Y si ustedes, como yo, no tienen a sus abuelos Como ustedes No sé qué decir Solo vean coco y lloren mucho No, no, ya Si no tienen abuelos También lo que pueden hacer es ir a un asilo Y secuestrar a uno Simplemente recuérdenlos como lo que son Y jamás no se olviden Yo no estoy llorando Tú estás llorando Y eso fue todo por este video Muchísimas gracias por ver Si te gustó por favor regala un me gusta Y suscríbete Y activa las notificaciones Y comenta Y compártelo Y haz todas esas cosas que se hacen con los videos de YouTube Recuerda que en la descripción Y aquí en la pantalla Te dejo todas mis redes sociales Para que vayas a seguirme Y estemos en contacto TikTok Página de Facebook Twitter Instagram Azúcar Flores Y muchos colores Bye Chao Adiós Abuela tengo Flor Mi abuelo Niño muere dormido Mi abuelo Quieran a sus abuelos Quieranlos mucho Amelos Llenlos de amor Abrácenlos Amelos 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 Gracias.